¡Hola Barbie! ¡Hola Ken! ¿Damos una vuelta? ¡Claro Ken! ¡Vámonos! Una Barbie soy, en mi mundo estoy Se ve plástico, es fantástico Me puedes peinar, invítame a bailar Lo que imagines, aquí no hay confines Una Barbie soy, en mi mundo estoy Se ve plástico, es fantástico Me puedes peinar, invítame a bailar Lo que imagines, aquí no hay confines Lucia soy, ¿dónde voy? Llevo mi ilusión Vítenme, que soy una muñeca Eres guay, eres cool, rosa es tu glamour Que lo pases muy bien, es mi meta Charlemos, juguemos Muy amigos, podemos ser Una Barbie soy, en mi mundo estoy Se ve plástico, es fantástico Me puedes peinar, invítame a bailar Lo que imagines, aquí no hay confines Come on Barbie, let's go party Ah, 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 yeah Come on Barbie, let's go party Uh, 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 uh Come on Barbie, let's go party Ah, 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 yeah Come on Barbie, let's go party Uh, 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 uh Hazme andar, hazme hablar, hazme también soñar Una estrella seré, una estrella seré, si me ayudas A saltar, amiga, quizá puedas volar A rasar y a colar, fuera dudas Charlemos, juguemos Muy amigos, podemos ser Charlemos, juguemos Muy amigos, podemos ser Una Barbie soy, en mi mundo estoy Se ve plástico, es fantástico Me puedes peinar, invítame a bailar Lo que imagines, aquí no hay confines Una Barbie soy, en mi mundo estoy Se ve plástico, es fantástico Me puedes peinar, invítame a bailar Lo que imagines, aquí no hay confines Come on Barbie, let's go party Ah, 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 yeah Come on Barbie, let's go party Uh, uh, uh Come on Barbie, let's go party Ah, 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 yeah Come on Barbie, let's go party Uh, ah, ah, ah ¡Oh, qué bien me lo estoy pasando! Bueno Barbie, pues esto acaba de empezar ¡Cómo mola, Ken! Hola miércoles Buenas ¿Damos una vuelta? Ni hablar Por favor Gótica y cruel Siento que me erizo Siento que me erizo Siento que me erizo Soy tan noir Exhalé Hígado a mi pastel En negro Sienta bien Es mi rollo Finja es bien Más que bien Eres maja y lo sé Hagamos algún plan Este fin de Estoy mal Y está bien Planes hoy No por favor ¡Bua! Gótica y cruel Negro por doquier Ser tan trachis Es fantástico Prohibido total Adoro ignorar Si soy socialito Siento que me erizo Vamos talking Let's go party Ah, 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 no Vamos talking Let's go party Que no, que no Vamos talking Let's go party Ah, 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 no Vamos talking Let's go party Que no, que no Monstruos tris Soy así Yo la lío en un tris Lo normal No es a mí No me voy a rendir Por favor Ducky, ven Sácame a bailar Diversión Sin terror Eso mola Estoy mal Y está bien Planes hoy No por favor Estoy mal Y está bien Planes hoy No por favor Vamos talking Let's go party Ah, 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 no Vamos talking Let's go party Que no, que no Vamos talking Let's go party Ah, 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 no Vamos talking Let's go party Que no, que no Gótica y cruel Negro por lo que Sé tan tragic Es fantástico Prohibido tocar Adoro ignorar Si socializo Siento que me erizo Gótica y cruel Negro por lo que Negro por lo que Sé tan tragic Es fantástico Es fantástico Prohibido tocar Adoro ignorar Si socializo Siento que me erizo Vamos talking Let's go party Ah, 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 no Vamos talking Let's go party Que no, que no Vamos talking Let's go party Ah, 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 no Vamos talking Let's go party Que no, que no ¿Me siento tan viva? Bueno, Darkie, pues esto acaba de empezar Te odio